Quiere decir lo que he dicho, que estamos abiertos a explorar, a analizar posibles acuerdos que lo que consigan es que los independentistas no tengan la llave y no sean quienes decidan la política en España. No sean quienes decidan el futuro de todos los españoles. Eso es lo que quiere decir, ni más ni menos. Con toda la prudencia del mundo, pero con toda la claridad y la convicción del mundo. Estamos dispuestos a explorar.